En Oaxaca, los derechos de las mujeres en proceso de lactancia siguen siendo pisoteados y vulnerados, pues las políticas públicas del gobierno para obligar a las empresas a brindarles espacios y horarios dignos para que amamanten a sus hijos en el trabajo han sido un fracaso. Lo anterior aún se puede comprobar con el testimonio de una madre que tuvo que enfrentar sus adversidades laborales, en donde se violentaron sus derechos humanos, ya que de manera despectiva, su superior la mandó al baño a amamantar. Yo soy maestra de primaria, entonces tuve que regresar a trabajar cuando mi nena tenía tres meses de nacida. De hecho, un poquito antes, porque a los dos meses y medio me llamaron a la supervisión, yo había tenido un cambio de zona. Ahí todavía le daba yo pecho, pero ya cuando regresé a trabajar, lo que empecé a hacer fue mi banco de leche. Ahí me ayudó muchísimo la asesoría de Mariana y Melisa, que son las asesoras de lactancia que nos están acompañando en la actividad, para poder llevar a cabo ese banco de leche, saber las técnicas para la extracción y poderle dejar las onzas que necesitaba mi nena. Ah, no, sí, sí, porque de hecho yo cuando llegué, pues llegué muy propiamente a preguntarle a mi director y, bueno, a las personas encargadas que dónde me podían dar un espacio y me dijeron que en el baño. Bueno, entonces de lo cual dije, bueno, pues no, no puede ser así. Tuve que ingeniármelas porque en los lugares de trabajo difícilmente hay sala de lactancia y yo creo que es un derecho que se necesita, que se haga válido para las mamás que trabajamos, porque si es como muy determinante eso de que si trabajas, pues ya no vas a dar pecho y eso no es cierto. O sea, sí se puede y realmente el beneficio es para el bebé. Mi mamá trabajó y no me pudo dar como el complemento y yo me enfermaba muchísimo. Y yo creo que se va en el camino. La cuestión es seguirlo, no sé cómo llamarlo, seguir impulsando y expresándose y sobre todo ayudar a tener esas reformas o iniciativas o lo que tenga que hacerse, pues para que haya las libertades de que los niños sean amamantados aunque sus mamás trabajen. Yo creo que es súper importante. No tiene que haber limitantes en las guarderías, de que no reciban nuestra leche, de que no sepan cómo manejar leche materna. O sea, deben estar capacitados y debe haber esa opción para las mamás que trabajamos. Y es que en Oaxaca aún no existe una cultura en la mayoría de las empresas para otorgar espacios dignos, a pesar de que este tema ha estado contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo de los Gobiernos. Bueno, desafortunadamente, pues ese es incluso de mucho temor para nosotras, incluso salir y poder, algo tan natural poderlo hacer en un espacio público, pero actualmente el día de ayer se nos informó que ya las leyes están de nuestro lado y ya para la persona que pueda agredir verbalmente o psicológicamente a una madre que está lactando en público o en algunos lugares como un restaurante o algo y que le pidan a la mamá que se cubra o que se vaya al baño, ya hay sanciones para estos lugares o para estas personas con horas de arresto o incluso con multas. El sector privado, el gobierno del estado, incluso en todos los estados deberían ya de tener todas las instancias, un espacio para poder lactar, un espacio para que la mamá libremente pueda ya sea tener a su bebé y poderle darle comer o incluso extraerse su leche para poder almacenarla y darle a su bebé. Entonces, ahorita es falta de información. Ante esta situación y como acción de protesta, madres de familia e integrantes de colectivos han emprendido eventos lúdicos y recreativos en el marco de la Semana de Lactancia para servir a los gobiernos, a las empresas y a otras instancias que los derechos de las madres en proceso de lactancia son de suma importancia. Eso es lo que estamos peleando, que en los trabajos les den que haya un lactario, que tengan tiempo de poder sacar leche a las mamás, de que puedas salir a la calle y poder darle pecho a tu bebé sin que te digan, tápate, o aquí no. Es lo que estamos peleando, que haya libertades, que lo que es natural sea natural, se vea natural. De acuerdo con la UNICEF, la lactancia materna es el acto a través del cual la madre provee alimento para su hijo o hija, con los nutrimientos, hormonas y defensas que necesita. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVN Televisión, Deimo Sánchez.